Gracias. Me parece muy bien porque como hemos entrado a través de esta pandemia y estos confinamientos en un mundo nuevo y feliz, como la canción de Karina, pues entonces creo que me parece perfecto que pongamos todas las series, todo tipo de series en Amazon y en HBO y no sé cuántos, en Netflix, en todas las plataformas. Yo lo pondría en todos los sitios, ¿sabes por qué? Porque así pues llega a todo tipo de público, porque hay mucho público que, los públicos de las plataformas normalmente ahora que son los más jóvenes o los de medianita edad, 30 y algo, ya no se meten en las televisiones normales, dijéramos las, ¿cómo se llama? Las, no me sale, en abierto, eso, ya no se meten en abierto, casi nunca, a no ser que sea la que se avecina. Cuando es la que se avecina, todo el mundo se mete. Pero también tienen la oportunidad, porque no todo el mundo puede tener en ese momento en el que ofrecen, se emite la serie de 8 capítulos, 12 o 13, puede tener la oportunidad de verlo. Y estando en las plataformas, pues llega más público y tienen más opciones de verla. Yo estoy encantada. Bueno, yo creo que también estoy de acuerdo con Loles, al final es un estado natural que yo creo que la serie también tenía que hacer. Están cambiando los tiempos, está cambiando todo y yo creo que, bueno, el aparecer en Amazon antes que en una televisión en abierto, pues es como que hemos avanzado también en eso. Y yo creo que también es positivo, ¿no? La gente va a poder ver la serie, los 8 primeros capítulos, cuando quieran, como quieran, a la hora que quieran, se los pueden zarpar todos a la vez, verlos cuando les apetece. Entonces yo creo que, bueno, no esperar a que lo emita en una televisión en abierto. Entonces yo creo que, bueno, están muy bien las dos alternativas. Creo que es muy positivo y como decía también Loles, abarcas a otro tipo de público y a un público más joven quizá, o no sé, aunque es verdad que nuestro público es muy joven, es joven también, y cuando se emite la serie en Telecinco enseguida se conectan y están ahí. Entonces, bueno, creo que es positivo. Es una novedad para todos, tanto incluso para los seguidores de la serie. Y yo creo que es bueno, o sea, creo que es natural. Contesto yo, yo creo que no. Yo creo que no, porque la prueba la tienes, es que la gente ha visto los capítulos, si pueden, yo te puedo decir, 1577 veces, pues los ha visto. O sea que yo creo que tendrá todavía más material y más opciones. No, no, no creo que vayamos a perder ningún tipo de espectador. No lo perderemos. Porque lo que te decía un poquito, el que no lo pueda ver ahora, pues lo retoma. Lo tiene en las plataformas y lo tiene en las repeticiones. Pero yo creo que no perderá. Mira, es una serie tan esperada siempre, porque fíjate que Telecinco ha tenido la, dijéramos, la audacia de no ponerlo muy seguida. Con lo cual, cuando tú algo que gusta no lo tienes a todas horas, es súper deseable. Y eso es lo que ha hecho. Sí, yo creo que, bueno, ahí tenemos también la muestra del pueblo, ¿no? De la serie también de los creadores de la que se avecina. Que se emitió primero en Amazon y no pasó nada cuando se emitió luego en Abierto en Telecinco. O sea, al contrario. Creo que es positivo, porque como dice Loles, creo que es una serie que puede permitirse tener segundos, terceros, cuartos, quintos, pases. Y el seguidor, tenemos, creo que la serie es como muy fenómeno fan. Entonces, están ahí siempre. Y creo que cuando también se emita en Telecinco, estarán ahí apoyando. Porque sí, porque es algo mágico que ha provocado esta serie y creo que nos acompañarán. Y luego, por ejemplo, habrá otro tipo de personas, como por ejemplo, no sé, en el caso, me imagino a mi madre, aunque mis padres ya se están poniendo con, pues, a consecuencia de todo esto que está pasando, se han tenido que poner las pilas con el tema de la tecnología. Entonces, yo me imagino que, bueno, aunque lo vean aquí en Amazon, ¿no? Porque ya es, ¿cómo se enchufa? ¿Cómo que se pone? ¿Cómo no sé qué? Y ya tienen esa curiosidad. Me imagino también, pues, ese tipo de personas que a lo mejor todavía no están tan puestas con el tema de la tecnología, pues, que también lo podrán ver en Telecinco. Entonces, están como las dos opciones que a mí me parecen muy positivas. Ahora, contesta tú, para que no sea yo lo mismo. Bueno, a ver, esta cuarentena, en mi caso, ha sido un poco complicada porque yo sí cogí el coronavirus. Entonces, me pasé como los primeros 15 días, pues, como que no estaba yo muy allá. Y, bueno, al final, me ha costado dos meses quitarlo, eliminarlo de mi cuerpo. Y, bueno, ha sido un poco raro, pero es verdad que también ha sido muy de introspección. Me ha dado tiempo a muchas cosas, a pensar muchas cosas. Y, bueno, ha sido un poco extraño, pero, bueno, contenta porque al final, pues, bueno, ya ha quedado atrás. Y ya a adaptarse todos a esta nueva normalidad. Y luego, pues, con respecto al tema de las grabaciones, sí es cierto que yo creo que estamos todos un poco como, a ver, en mi caso, voy tranquila. En el sentido de que ya ha pasado la enfermedad, tengo anticuerpos, aunque voy a tener que llevar mis medidas por precaución, evidentemente. Pero es verdad que yo creo que todos estamos un poco viendo a ver cómo va a ser esta nueva normalidad. Aunque también entiendo que los primeros días serán raros y ya a partir de la primera semana ya todo lo normalizaremos, todos iremos con nuestras mascarillas. La productora está tomando todas las medidas que hay que tomar para que todos estemos protegidos, para que no se escape nada, para que todo esté perfecto. Estemos tranquilos, porque al final tenemos que trabajar tranquilos, es una comedia, tenemos que divertirnos, pasárnoslo bien. ¡Ay, tifulca! Pasárnoslo bien y disfrutar. Entonces, bueno, con esa sensación de incertidumbre, de ver cómo van a ser las cosas, ¿no? Pero creo que lo vamos a normalizar pronto. Yo sí, yo creo que también lo vamos a normalizar pronto, pero para mí es una gran aventura. Yo tengo tantas ganas de reanudar, porque tengo muchísima curiosidad por ver... Está todo preparado, está ya todo preparado. Todos los servicios que tenemos que utilizamos normalmente para las caracterizaciones, para volvernos de personaje y para trabajar, junto con los técnicos y tal. Todo esto está ya controladísimo. Y lo que tengo es muchísima curiosidad, muchas ganas de vernos a todos allí, en el meollo, de a ver cómo lo hacemos, dónde estás tú, dónde estoy yo. Todo eso me vuelve loca. Tengo muchísimas ganas de experimentarlo, porque nos vamos a reír mucho. Lo vamos a pasar muy bien, que es de lo que se trata, porque nos vamos a reír los unos de los otros. Que es como siempre estamos allí. Claro, porque somos muy de abrazarnos, muy de tocarnos. Pero bueno, para mí esto de abrazarnos y tocarnos es lo que mejor me ha gustado, lo que más me ha gustado de este virus. Porque yo no tengo ganas de achuchamientos ni nada. Yo a las seis de la mañana, a las cinco y media me levanto. O cuando llego allí a las seis y media o así, vienen todos y digo, a mí no me beses. Porque yo estoy dormida y no quiero que me toquen. Solamente quiero ya. Ya me molesta que me maquillen, me peinen, me tiendan el pelo, me pongan la raya y todo. Pero eso lo hago porque es mi obligación y es mi trabajo. Ahora que encima lleguen los compañeros y empiecen a besarte, no. Entonces eso, el COVID me ha hecho un gran favor en ese sentido. Y veremos a ver cómo lo pasamos. Pero lo pasaremos bien, eso seguro. Gracias. Adiós. Gracias.